Pues ya estoy aquí de regreso. La verdad es que a veces ya no le creo al tiempo que me dice Google Maps. Según esto me iba a tardar 25 minutos en llegar. Y pues de este semáforo al siguiente está la plaza comercial a la que vamos a ir. No sé si es por el ajetreo del que ya estoy acostumbrada en la Ciudad de México, pero pues ya no le creo al tiempo que me dice en Google Maps. Esta es una de las avenidas principales. Y pues venimos caminando sobre esta avenida para llegar al centro comercial. Como pueden ver, pues no hay mucho tránsito, a pesar de que es domingo y pues también la gente todavía no regresa de vacaciones. Entonces, aquí vengo caminando y pues hay lugares que también tienen alberca. Esto serviría como buena pista de patigenaje. Y casi no se alcanza a percibir, pero ya está empezando a nevar otra vez. Está cayendo una pequeña cantidad de nieve. Y como les comentaba, a pesar de esto, pues el frío no se siente tanto. No se siente este, pues, tan feo como lo han dicho. Digo, esto también porque apenas estamos a menos 7 grados. Las temperaturas extremas que han alcanzado han sido hasta de menos 40. Pero, pues, ustedes pueden observar, aquí hay un pequeño río. Pues sigue fluyendo, aún no está congelado, a pesar de que, pues, ya hay porciones de nieve. Esto es como que una zona de mucho hospedaje. Me he encontrado aquí con varios lugares para hospedarse, tipo hoteles, hoteles, hostales. Y, pues, al parecer sí es una zona como que muy turística. Acá hay un KFC que en realidad se llama Pief Key, por sus siglas en francés. Y, pues, ya estamos a punto de llegar a la plaza comercial. En el siguiente semáforo vamos a cruzar para ver, este, pues, qué, qué podemos encontrar. Bueno, la verdad es que ya me huje comprar algo para cocinar, porque, si se pueden dar cuenta, solamente hay como que lugares donde venden comida rápida, así tipo pollo frito, pizza, hamburguesas, comida oriental. De pronto, si se antoja algo, algo, pues, ya, hecho en casa. Si nos da tiempo, pues, el día de hoy vamos a ir a, a conocer una parte de, de Ottawa. En realidad, el día de hoy solamente va a ser como para tener ya los aditamentos necesarios para el resto de la estancia. Este, ya a lo largo de las próximas semanas, pues, estaremos ya conociendo de mejor forma Ottawa, este, el, la zona centro de, de Gatino. Y, pues, pues, vamos a seguir explorando. Miren, miren, eso es lo que les decía, ese es el tipo de comida que hay. Esto por cinco dólares, pero, a todo esto siempre hay que sumarle un 15% que es de impuestos. El precio que ustedes ven, no incluye impuestos, entonces, todavía sale más caro. Si ustedes creían que, que en México era caro por los impuestos, pues, no. Aquí también. Esto es algo que, que a todos se lo incluyen, una vez que tú ya realizaste la compra. Y, pues, en esta zona, hay, este, tiendas de conveniencias, que ven por allá, que se llama Pharma Bricks. Es como, un Soriana, una Aurora. Este, pues, son de las tiendas más grandes para hacer, este, compras de supermercado. Y, más allá al fondo, donde está el semáforo, tenemos, un Costco. Igual, tu membresía de, de México sirve para, poder entrar aquí. Un buffet de comida china. Ay, que, por cierto, tengo hambre porque no he desayunado. Ayer ya llegué tan, de noche, que, pues, ya no encuentro muchos lugares abiertos. Así que, pues, me quedé sin cenar y hoy amanecí con mucha hambre. Así que, lo primero que vamos a hacer es, buscar algo para desayunar rápidamente. Así que, pues, los dejo, porque mis manos ya se están, congelando. Se siente como, quema el, el frío. Y, pues, ya una vez que estemos dentro de la plaza, vamos a hacer un, un recorrido. Así que, nos estamos mirando. Ah, este es el transporte local. Así que, nos miramos más adelante. Bye.